Música Tras caer de la isla del cielo, los mugiwaras acaban en la isla Lonrin Lonlan, su puta madre, que lo conocemos mejor por el arco de David Bad Fight o de Foxy el Zorro. Uff. Aquí los mugiwaras llegan a una isla donde todos los animales son muy alargados y donde vive un señor que llevaba 10 años sobre unos zancos porque los construyó pero le daba miedo bajarse. Muy bien. Todo es muy bonito hasta que Tonjit, el hombre zanco, recibe un disparo de un hombre muy peligroso llamado Foxy el Zorro Plateado. Este poderoso personaje le ofrece a Luffy jugar a algo llamado David Bad Fight. Una serie de pruebas de las cuales saldrá un ganador y este tendrá el derecho de quedarse con un nakama de la tripulación perdedora. Esto lógicamente no aportaría nada a Luffy y sus nakamas, con lo que, como es de esperar, Luffy acepta. Empieza en la primera prueba, donde tienen que crear una balsa con determinados materiales. Foxy, como es un tramposo, pues usa su Noronoro no Mi, la cual ralentiza a las personas por 30 segundos. Debido a esto, los mugiwaras pierden esta prueba y los piratas Foxy deciden quedarse con Chopper por ser tan extraño y adorable. La segunda ronda es el Grogi Ring, algo así como un partido de fútbol donde participarán Zoro y Sanji, quienes tienen que tumbar a Big Pan. Sorprendentemente, estos dos trabajan en equipo y, lógicamente, ganan. Recuperan a Chopper. En la prueba final se encuentra un duelo de capitanes, donde veremos a Luffy con el mayor power-up definitivo de toda la serie, el Luffy Afro, mediante el cual, con el poder del Afro, es capaz de derrotar a cualquiera. Tras un duelo considerablemente patético, Foxy, a pesar de tener los poderes de la Noronoro no Mi, no es rival para el pelo Afro de Luffy. Todo esto no es relleno, os lo juro. Luffy gana la prueba y, en vez de quedarse con una cama, decide quitarles la bandera y que tengan que navegar con una creada por él. Hay que ser hijo de puta. Antes de volver a navegar, los Mugiwaras se encuentran con Aokiji, un almirante de la maría con el poder del hielo que ridiculiza a todos los Mugiwaras en fuerza. Este les advierte de que Nico Robin es una traidora que destruye todas las organizaciones por las que pasa. Aokiji congela a Robin, Luffy se dispone a pelear, pero dura menos que Zoro sin perderse. El almirante les deja congelados y se marcha, permitiéndoles el escape. Finalmente salen de la isla y llegamos al próximo arco, la ciudad de Water 7, isla con paseos acuáticos inspirada en Venecia. Aquí conocemos a Iceberg, más conocido como Iceberg, el alcalde de la ciudad, y a la compañía Galley, unos encantadores o eso parece carpinteros que ayudarán a reparar a Merry, quien sufrió un gran golpe al caer de Skypiea. La reparación iba a ser pagada con el dinero obtenido en Skypiea, pero unos cazarecompensas liderados por un tal Franky les roban el dinero. Usopp trata de recuperarlo, pero es apaleado por estos personajes. Mientras tanto, Kaku, un carpintero, les dice a Luffy y Nami que el barco no tiene reparación. Estos van a avisar a Usopp y se lo encuentran destrozado. Por temas de orgullo y todo eso, Usopp va a casa de Franky a volver a intentar recuperar el dinero y esta vez le dan una paliza aún más fuerte. Luffy y compañía no se van a quedar de brazos cruzados. En uno de los paseos más épicos de la serie les dan una paliza del siglo a todos los cazarecompensas. Tras esto, el líder Franky sufre una evangelización cojonuda y se vuelve un aliado. Usopp despierta y le dicen que Merry no podrá navegar más. Esto enfurece a Usopp y reta a Luffy. Si Usopp gana, se quedará con el barco y si pierde, abandonará la tripulación. Como es de esperar, en un duelo presidido por lágrimas, Usopp cae derrotado y abandona la tripulación. Mientras tanto, nadie sabe dónde se encuentra Robin y descubrimos que está secuestrada por el CP9, organización de asesinos secreta del gobierno mundial, quienes tenían la orden de raptarla por el peligro que tiene al saber leer los poneglyphs. Sanji se cruza con Robin y esta le dice que no le sigan, que le dejen. Sanji manda a Chopper a avisar a los demás de la situación y a la noche mientras Luffy y Zoro se dirigen a casa de Iceberg, se encuentran con que esta es invadida por el CP9 y ojo, Robin, los cuales buscaban los planos que el alcalde tenía, los del arma ancestral Plutón. Aquí descubrimos que el CP9 son los carpinteros estos tan encantadores de la compañía Gale y todos menos Pauli, quien fue engañado todos estos años. Luffy y Zoro no son rivales para Rob Lucci, el más fuerte del CP9 y tras esto ven como Nico Robin, sin decir nada, se marcha junto a ellos en el tren marino Umi-Resa hacia Enmi-Slovi, la isla donde será juzgada y a donde los Mugiwara tendrán que ir en su próxima aventura.